Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias en México? Cordialmente, bienvenidas y bienvenidos sean cada uno de todos ustedes que son parte de la comunidad del canal de Convocatorias en México aquí en YouTube. Y también te invito a que forme parte de la comunidad de Facebook, de lo que viene siendo la página. Ya contamos con página de Facebook también. Si no lo eres, te invito a que nos sigas. Entonces, en la descripción del video vas a encontrar el enlace que dice página de Facebook. Das clic ahí y directamente te va a direccionar a lo que viene siendo la página de Facebook, donde a diario y constantemente te compartimos y brindamos información que va saliendo día a día u hora por hora. Me encuentro en la página web oficial del canal, porque también ya contamos con la página web oficial del canal, que es convocatoriasmexico.com, para brindarte lo siguiente, que es de suma importancia para todos ustedes y para los seres que te rodean. Así que, atentos con esta excelente noticia. Mediante el nuevo portal web oficial, van a poder consultar su Banco del Bienestar más cerca a su domicilio. Así es, vamos a brindar la información sobre la siguiente información de cómo ubicar las sucursales y cómo ubicar las sucursales del Banco del Bienestar más cerca a todos ustedes. Pero, para todo esto, pues, hay que saber ciertas cosas porque es un proceso no tan complicado, pero aquí te lo voy a mostrar de la manera más fácil para que tú puedas realizarlo. Así que, nos dirigimos entonces y vamos a compartir la información referente a lo que tenga que ver con los bancos del bienestar. Y como ya lo sabemos, pues, muchos programas sociales cobran por medio del Banco del Bienestar. Así que, si tú cobras por medio del Banco del Bienestar, cuentas con tu tarjeta del bienestar, esta información es especialmente hecha para ti. Pero, ¿qué beneficios puedes obtener en el Banco del Bienestar? Brevemente te los brindo. Puedes retirar y consultar saldos, cobrar tus apoyos, tener una cuenta bancaria, una tarjeta del Banco del Bienestar, postularte a una de sus ofertas de trabajo, o al igual que también, en ocasiones, puede que tu dinero, tu apoyo, llegue a incomplicarte rápidamente a solicitar un estado de cuenta para que puedas verificar por qué o a dónde se está yendo la otra parte que no te llega a tu tarjeta bancaria, porque solamente de esa manera lo puedes realizar, ¿verdad? Ahora, vamos con lo siguiente. Desde estos momentos, desde estos momentos, se los digo, o sea, desde hoy, y desde hoy 13 de julio, por si ustedes ven el video más adelante, pues, esto acaba de iniciar el 13 de julio, ustedes ya pueden consultar las ubicaciones de los bancos del bienestar mediante el portal web que ha dado a conocer la Secretaría de Bienestar, con solo elegir el estado donde resides, que así es, así de fácil. Bien, ahorita les voy a estar compartiendo lo que vienen siendo los pasos que deben de realizar para poder ubicar el banco más cercano a todos ustedes. Y les comento, esta página, yo estoy tan seguro que se va a estar actualizando con el paso de los días. ¿Por qué? Porque van inaugurando nuevos bancos en distintos partes de la República Mexicana. Así que si tú buscas algún banco que ya esté cerca de ti y aún no aparece, es porque todavía no se actualiza la página. Pero, como les comento, se van a ir actualizando la página porque se van inaugurando distintos bancos en diferentes partes de la República Mexicana. Pero ahora, ¿qué información te va a proporcionar el portal al consultar las ubicaciones del Banco del Bienestar? O sea, ¿cómo para qué, verdad? Entre los datos que te dará a conocer este nuevo portal de la Secretaría de Bienestar son el nombre de la sucursal, la calle, número, manzana, colonia, municipio, la entidad federativa, el horario de atención y la ubicación en el mapa del Banco del Bienestar. Así es, te va a dar exactamente la ubicación para que tú puedas acudir sin que vayas a perderte o vayas a agarrar un camino distinto y no vayas a llegar a lo que viene siendo el banco. Pero, ¿cuáles son los pasos que deben de seguir para poder consultar las ubicaciones del Banco del Bienestar? En lo primero que deben de hacer o seguir es ingresar a la plataforma web de la Secretaría de Bienestar, en donde podrás consultar las sucursales de todos los bancos del bienestar. Lo que se procede después es ingresar tu estado, en donde te interesa saber las ubicaciones de los bancos y seguidamente dar clic en donde dice buscar. Hago una breve pausa aquí, miren. La ventaja de esto es, por ejemplo, ahorita que son temporadas de pagos, los que reciben su pago por medio de transferencia electrónica, o sea, su tarjeta del bienestar, no necesariamente tienen que ir al banco que sea de su municipio o de su estado, el más cercano, sino que ustedes pueden ir a cualquier banco de la República Mexicana. Vaya que si tú eres del Estado de México y andas hasta en Monterrey, pues fácilmente te metes al portal para checar la ubicación del banco más cercano a ti y pues ahí vas a encontrar un banco cerca de ti en lo que viene siendo el Estado de Monterrey. Si me doy a entender, espero que sí. Entonces es la ventaja y la gran facilidad, pues ya de contar con tarjeta bancaria, ¿verdad? Y finalmente, bueno, por último, ya lo que es estar en la página web, finalmente ya cuando realicen buscar lo que es el banco por su estado, les va a aparecer un listado de todos los bancos del bienestar y deben de elegir la dirección que más les convenga, o sea, la más cercana. Pero, ¿en dónde ubican el nuevo portal de la Secretaría de Bienestar para la consulta a los bancos del bienestar? El espacio para consultar el nuevo sitio es directamente en la página oficial de la misma secretaría o dando clic en este enlace. Vamos a dar clic en este enlace y directamente vamos a decir qué es lo que tenemos aquí. Este es el inicio general. Miren, es la página oficial de gobierno. Se los muestro para que ustedes puedan corroborar que lo que se está compartiendo es completamente verdadero. Aprovecho para mandarle saludos a todos ustedes, nuestros seguidores de Convocatorias México en este canal de YouTube, seguidores de la página web Convocatorias México y de Facebook también. Muchas gracias por su confianza. Bueno, miren, aquí está claramente el horario que son las sucursales del Banco del Bienestar, el Banco de los Mexicanos. ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí tenemos selecciona tu identidad. Muy bien, vamos a tomar como ejemplo rápidamente Baja California. Ok, ahora vamos a dar clic aquí donde nos dice no soy un robot. Vamos a esperar a que salga una lomita hacia arriba y ahora le vamos a dar clic en buscar. Ahí ya estamos poniendo lo que viene siendo el Estado o la entidad federativa. Ahora vamos a ver lo que nos presenta. Bien, miren, aquí tenemos los detalles de Baja California. Nos está brindando la sucursal. A ver, vamos a dar. Son varias sucursales. Yo voy a bajar, miren, algo muy importante que me estoy dando cuenta en este momento al estar realizando este ejemplo es que dice sucursal Ensenada del Porvenir Nueva. O sea, esta sucursal entonces es nueva. Como les digo, la página, esta oficial de gobierno se va a estar actualizando constantemente porque aún faltan bastantes bancos por inaugurar o que están en proceso de ser construidos, ¿verdad? Miren, vamos a bajar. Esto es una sucursal. Una, aquí tenemos otra. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce sucursales en lo que viene siendo solo Baja California. Eso es lo único que tienen ustedes que hacer. Miren, aquí estamos en lo que es la calle, la manzana, el código postal, la referencia. La referencia, por ejemplo, a un costado de la estación de bomberos. Entonces, ahí rápidamente ustedes se ubican. Municipio de Ensenada, Entidad Baja California. Hora de apertura, nueve de la mañana, cuatro y media de la tarde. Y la ubicación, pues también solamente con dar clic aquí. A ver, vamos a dar clic. Y pues miren, aquí directamente les abre el Google Maps. No sé si ustedes lo tengan instalado en su teléfono. Pero la facilidad que les va a dar esto es, por ejemplo, que van a poder copiar la dirección. Y pues ya se pueden trasladar a ustedes y van a tomar algún transporte privado que los lleve hasta allá. Ya ven que hay aplicaciones que los puede llevar hasta las ubicaciones directas, un poco más rápido, digamos que a Servicio Express. Entonces, de esta manera, es la gran facilidad que tiene esta nueva página, este nuevo portal de la Secretaría de Bienestar. Así que, amigas y amigos, pues espero haber sido muy claro y muy específico. El video sí se hizo un poquito extenso, pero les brindé la información muy clara para que ustedes puedan realizar esto de una manera más fácil y sencilla. De esta manera, finalizo el video. Muchas gracias por su atención. No olviden seguirnos, dejarnos sus comentarios. Cuídense mucho y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.